Precisamente sobre este tema, la tarde de hoy jueves conversamos con Claudio X. González, quien es fundador de CIPOR México y de Unidos, que son dos de las organizaciones de la sociedad civil que están convocando a esta manifestación en defensa de la democracia prevista para este domingo 26 de febrero. Platicé con él en Radio Fórmula Monterrey. Comento, Gregorio, son ya 91 ciudades en toda la República las que se están dando cita, inclusive algunas en el exterior, frente a consulados o embajadas mexicanas, porque las y los mexicanos y los regiomontanos y las regiomentanas estamos mucho, muy inquietos con esta posibilidad de perder nuestra democracia a nuestro instituto electoral con una acción que es evidentemente ilegal e inconstitucional, Gregorio. Entonces vamos a manifestarnos en el caso de la Ciudad de México en el Zócalo, porque ahí está la Suprema Corte de Justicia y queremos ir a apoyar a la Suprema Corte de Justicia para que en uso de su independencia, pues declaren la inconstitucionalidad de este famoso que a todas luces, pues lastima a nuestro país. Claudio, preguntarte entonces si esta manifestación tiene el mismo esquema de la que se realizó el pasado 13 de noviembre de 2022 en muchas de estas ciudades que estuvieron organizándose también esta convocatoria atendida por la sociedad civil. Estamos defendiendo en las marchas de entonces, en las concentraciones de ahora, la democracia al Instituto Nacional Electoral, a la libertad, a la institucionalidad, al Estado de Derecho. Eso no cambia. Allá vencimos al plan A del presidente para destruir al INE, ahora queremos vencer el plan B del presidente para destruir al INE. Entonces eso es en común. También en común, pacífica, ordenada, siguiendo las normas, un festejo democrático, una especie de verbena democrática, pero es en alegría y en esperanza. Eso también tiene en común con lo de noviembre. Se parecen mucho los lemas. El de entonces fue el INE no se toca, este es mi voto no se toca. Otra similitud, nos vamos a vestir de rosa y de blanco. Y de hecho, en esta, para hablar de algunos de los distingos, aquellas fueron marchas, Gregorio, citadas en un determinado punto para llegar a otro punto. Estas son concentraciones en un determinado lugar. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México va a ser en el Zócalo Capitalino. Entonces va a haber muchísimas minimarchas viniendo de norte, sur, oriente y occidente para llegar a la concentración en el Zócalo. Entonces todas están citadas como concentraciones. Una diferencia también en esta es que le vamos a pedir a todas las personas que lleven una flor color de rosa para depositarla en el sitio de nuestra congregación como símbolo pacífico y como símbolo de esperanza de que vamos a salvar a nuestra democracia. Pueden ser flores rosas o blancas, pero que todo mundo lleve sus flores para que se vea ahí el montón de voluntades de que queremos salvar a nuestra democracia y queremos salvar al Instituto Nacional Electoral. Entonces tiene muchas similitudes, tiene algunas diferencias. El citatorio es a las 11 de la mañana. Yo le recomiendo a la gente, así lo estamos haciendo acá en la Ciudad de México, espero que también sigan esa recomendación allá en la querida Monterrey, es que lleguen más temprano para que todo mundo tenga lugar, para que todo mundo se dé cita, para que como demócratas defendamos a la democracia y luego pues ya que todo mundo vaya a casa.